Hola de nuevo a mi canal, sé que estoy desaparecida pero es que hasta que pase un mes y medio o algo así un poco más no voy a tener tiempo para andar subiendo un vídeo cada semana porque cada vez se acercan más las oposiciones y cada vez tengo menos tiempo porque tengo a final de este mes los exámenes de Japón es el mes que vienen las oposiciones y voy a perder ya bastante tiempo en el transporte de ir y volver al trabajo porque trabajo súper lejos de casa y en transporte público te llevan más de 3 horas al día en buses aparte de los 12 euros que te cuesta cada día entonces si me notáis desaparecida tranquilos en julio espero volveré, bueno la primera semana no a partir de segunda o tercera semana de julio así que el tema de hoy no lo iba a hacer con lo cual va a ser bastante improvisado para el tema de hoy vamos a primero ponernos las gafas lilas para ver un poco más de perspectiva feminista porque hoy vamos a hablar de Idiotizadas que es un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque nunca conseguía ningún libro de esta mujer en la biblioteca soy pobre pero es en la biblioteca lo conseguí al fin reservando y tengo más de esta mujer reservados pero aún no los sueltan son súper populares y este es el primero que conseguí en reserva para leer que es el último que ha sacado básicamente la sigo en redes que yo sepa no se ha sacado ningún otro libro este es su último libro y es del año pasado si no? a ver donde está donde está el año de publicación? yo creo que es del año pasado juraría si del 2017 y esta es la segunda edición del año del 2018 y bueno moderna de pueblo se llama Raquel Córcoles pero por moderna de pueblo seguramente la conoceréis más porque ha hecho bastantes tiras es muy activa en las redes sociales y bueno tiene una forma de dibujo muy característica en la cual hay gente que le gusta y hay gente que no porque está el detalle de que sus personajes no tienen ojos porque siempre está por un flequillo o tienen gafas y no nunca los vas a ver con digamos los ojos desnudos que bueno hay gente que da rabia esas cosas a mi relativamente no o sea no me da rabia porque es un estilo de dibujo como no sé cómo decírtelo así muy esquemático y le pega no le pega andar ahí a detallar ojos súper realistas o no sé para qué quieres más si expresan igual los personajes sin ojos aunque cierto es que los ojos en general en cualquier tipo de dibujo sea manga occidental americano o si manga occidental sea manga cómico occidental o cómico americano así que expresan muchísimo pero eso no quita que bueno sin ojos también se consiguen expresiones entonces la gracia de este libro bueno de novela gráfica sin novela gráfica no porque es todo muy gráfico es que tiene los personajes principales que son estos de aquí y y están basados en personajes tradicionales Disney y digamos que van contando sus pericias aunque aquí se ve como muy característicos de Disney luego dentro pues son personas que no van tan así rollo Disney pero tiene sus momentos Disney a ver si lo encuentro por aquí por ejemplo aquí sabes que te los va asociando ahí a a historias un poco pues de los hermanos Grimm es hermano Grimm ¿no? sí cuando grabo improvisando me pongo nerviosa bueno voy a quitar las gafas porque no estoy viendo un carajete pero imagina que las sigo obteniendo entonces son relatos que van cogiendo de su propia vida ¿no? porque habla de su madre espero que sea real ¿no? eh eh sí creo en plena crisis de los 30 bueno hija es más joven que yo ¿eh? y si yo no he tenido la crisis de los 30 bueno a ver no vamos a mentir no he tenido la crisis de los 30 era la crisis de no tengo trabajo más que de los 30 que hace algo con mi vida lo recomiendo lo recomiendo muchísimo incluso mi madre se lo leyó porque dije léetelo más no sé qué no sé cuánto mi madre que es una señora de 62 años como comprenderéis nació en la aldea vivió en la aldea eh feminismo cero ¿sabes? o sea no he tenido contacto con el feminismo para nada en su época de formarse como persona esta viñeta me hizo muchísima gracia porque era en plan rollo eh las clásicas distracciones para una niña de su edad y son la Barbie bueno los nenucos a mí nunca me gustaron aunque tuvieron unos cuantos en el nucos los dos tampoco me gustaron y es en plan la Polly Pocket en línea directa o sea en línea directa os juro que ese juego no esta versión tengo la siguiente versión o sea tú fija que friki soy de línea directa que me sé todas las versiones y después de que tengo yo que hay inalámbrico y super fashion vino el que era eh móvil y luego ya se murió el juego en sí era un juego muy mierda sinceramente y desde la perspectiva de gafas eh lilas es una puta mierda sinceramente o sea que tienes que estar toda tu vida esperando que te llame el chico y te gusta o sea podríamos hacer el mismo tipo de juego con chicos y todo pero promoviendo el tía si te mola a alguien vete tú y díselo sabes no sé pero bueno eran otros tiempos años noventa muy locos y las Polly Pocket maravillosas ahora mismo no sé donde tengo la única Polly Pocket que tengo porque no me ganaron más pero bueno las Polly Pocket ahora son cacola las de antes sí que molaban y sí que ya todo así muy chorras pero bueno así que decimos todas creo yo y así nos formamos y bueno me gustó mucho la historia de la madre que ya os digo no tengo ni idea si es basado en hechos reales o inventado totalmente de cómo dejó al marido dejó de ser ama de casa y pasó a vivir su vida aunque sea un personaje digamos no súper joven me gustó que también tuviera su protagonismo las mujeres digamos más maduras y que jolín que se den cuenta de las cosas y vivan su vida y no sé ves por ejemplo aquí está basado todo en la sirenita aunque son los personajes siempre y no sé la historia también de la chica que decide ser madre también pareció bien incluso no sé todo me parece muy guay y me encantó que hubiera una personaje que mal hablo por Dios una personaje protagonista que fuera gorda o sea por favor más visibilidad gordica gordica estoy buena yo como se nota que no duermo nada cuando trabajo en serio en serio en el futuro quiero más personajes gordos y que no seáis siempre de ay que gracioso tenemos un gordo porque sea gracioso no tío no también tienen vida real los gordos hacemos vida real y hacemos lo mismo que los delgados cojones que parte no entendéis lo que lo hacemos igual que los delgados es usar la ropa albesca porque no nos entra simplemente eso el resto hacemos todo igual tío de verdad que me diréis es que no tú también eres gorda sí soy gorda y seguramente coma mejor que tú y haga más deporte que tú señor que me esté viendo o señora pero que se va a hacer tío yo no me arrepiento de nada hago deporte y como muy sano que voy a hacer así soy yo que voy a hacer más deporte para bajaros más sí pero bueno cuando tenga tiempo y y no sé es que no sé qué más deciros porque es que hay que leerlo no quiero hacer spoilers creo que lo leáis busquéis en vuestra biblioteca más cercana vuestra biblioteca de confianza ir al bibliotecario o bibliotecaria y decirles si queréis este libro y mi personaje favorito que no me acuerdo como se llamaba a mi personaje favorito es la zorricienta o sea es que es muy yo tío porque está siempre soltera a ver yo no le digo como ella porque no me va a ser rollo pero está siempre soltera y se amarga porque los demás tengan a ver no se amarga pero tiene que saltar sus pullitas ahí porque los demás tengan tengan sus relaciones y quieran ser madres o sus cosas y que les corte la fiesta no sé a ver que yo no hago esas cosas pero me he sentido en parte identificada en plan tío también se puede estar soltero no pasa nada no hay que buscar la pareja de tu vida es que no sé ser mujer es más que casarte y tener hijos evidentemente es mucho más mucho mucho más y y no sé tío tiene un montón de situaciones que son tan reales como la vida misma tan reales y y y me encantó todo me encantó todo lo único no sé si es real o no es la escena en la que se van a depilar el toto porque yo directamente nunca he ido a un esteticien a que me depile nada con lo cual no tengo ni idea pero maravilloso y la escena esta de los regalos de las hadas al bebé que no me acuerdo sea mujer o hombre el bebé es maravillosa me encanta cuando una una le dice de un príncipe te enamorarás y muchos churumbeles tendrás y las otras todas en plan no que has hecho también hacía lo mismo o sea no dar ese don sino decir ah tía que loca yo creo totalmente la gente puede estar soltera a la edad que sea free style vivid como queráis en serio mientras os ha delito lo que hagáis y no me lo estáis a los demás es que si por mi fuera la gente podría ir en pelotas por la calle sin ser delito que la gente sea feliz expresándose como quiera vestido o desnudo es que me da igual tío de verdad la gente haga algo de la gana no sé no sé me ha molado un montón y evidentemente quiero leer más obras de esta mujer y aparte como la sigo en las redes desde hace tiempo vi que que ella al principio hacía como tiras chistes así como un poco bastante machistas y a lo largo de bueno su tiempo como como se llama este trabajo como dibujante es que no me salía como dibujante pues como que fue reflexionando y autoeducándose y eso es lo que todos hacemos todos que estamos del lado lila todos nos autoeducamos y nos reestructuramos para poder tener una visión diferente del mundo que el mundo no es como nos lo quieren pintar no es como la sociedad nos manda o sea sí que es porque es lo que hay en la sociedad pero se puede cambiar y puedes no querer vivir como ellos como ellos te dictan y tan tranquilamente así que se ve muy rápido porque es todo muy dibujo no puedo deciros más sin haceros spoiler o sea en serio que lo pilléis en biblioteca o lo compréis y si podéis y si podéis comprarlo y que os lo firme pues mira mejor aún es que es maravilloso y lo tengo que volver el 19 de mayo pero no pasa nada porque vuelvo mañana y pues hago este vídeo ahora y pues ahora me he preparado o sea lo siento pero es que ya es súper tarde tengo que irme a dormir porque sí que me muero que me caigo de sueño y mañana tengo que hacer esa primera hora y tengo que devolver esto también porque no quiero tenerlo en casa porque luego veremos si me puedo hacer cada biblioteca algún día de mi vida entonces eh resumiendo eso eh siento que haya cortes pero no sé por qué no me está dejando hacer un vídeo largo no me preguntéis por qué por eso tengo que hacer a tramos y luego tendré que empalmarlo o sea que a ver cómo queda y nos veremos en algún momento no sabéis porque no sé porque no sé cuando volveré a subir vídeo no sé no sé